Voy a contar un chiste Había una vez una señorita que Déjame salir, no quiero sufrir Déjame salir, no quiero sufrir Sentiré, sentiré miedo Con tanto aljetreo, con tanto calor Sentiré, sentiré miedo Con tanto aljetreo, con tanto calor Pero tuve que sacarme el corazón para poder salir adelante Voy a seguir hablando de fútbol, ¿eh? Sentiré, sentiré miedo Con tanto aljetreo, con tanto calor Sentiré, sentiré